Mi nombre es Paolo Lorenti, soy gerente comercial de laboratorios BASA, terminando este último semestre de la maestría. Me ha parecido realmente muy valioso, sin duda, exponerse a más de 300, 400 situaciones empresariales, tener la oportunidad de conversar o discutir estas situaciones con 40 más directivos de distintas ramas e industrias. Ayuda mucho al desarrollo profesional a formar un criterio, a entender mucho mejor este proceso de toma de decisiones que contribuye a la habilidad de un directivo de ser capaz de desarrollar planificación estratégica y ver un poco más allá, quizás, de la rama o industria cuando viene trabajando. Y permite también crear relaciones muy importantes con personas profesionales de distintas industrias importantes para nuestro país.